¡Hey family! ¿Qué pedo? Hoy vamos a hacer algo completamente diferente en el canal porque siempre les estoy diciendo que soy músico y que la verga pero muchísimos de ustedes jamás me han visto tocar un solo instrumento así que bienvenidos al primer cover del 2021 en el canal. Como ya lo estarán leyendo en el título, el cover será de la canción Pretty Savage de Blackpink pero en su versión presentada en The Show. Así que sin más por el momento... ¡Comenzamos! Obviamente lo primordial es escuchar la canción, aprendérnosla y cagarla dos o tres veces. Y eventualmente... ¡Lograrlo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.